Música Tenemos también una tentativa de hurto, esto ocurrió en horas de la mañana en el día de ayer en un local comercial de calle Lavalle al Mil, solicitan la presencia policial ya que en el lugar la dueña había observado dos femeninas en actitud sospechosa con un bolso, en una de ellas ponía varias prendas de vestir, entonces al llamarle la atención, estas se ponen en una actitud nerviosa le piden que saquen las prendas del bolso y contenían una totalidad de 14 prendas sin código de barra las cuales no podían ser detectadas por, digamos, el detector de salida Se le pregunta si iban a abonar estas prendas, por el momento habían alucido que no tenían dinero y que lo harían con una tarjeta de crédito que tenían que ir a buscar Estas femeninas fueron trasladadas a sede policial a los fines de continuar con los trámites de rigor correspondiente A posterior tuvimos un hecho de robo, una mujer de 71 años domiciliada en esta ciudad manifestó ser secretaria de la sociedad suiza ubicada en Rivadavia al 900 da cuenta que autores de identidad desconocida tras romper una puerta de ingreso sustraen cabreado lámparas de bajo consumo de gran tamaño, los artefactos del baño y que no es la primera vez que ocurre un hecho de similares características ¡Gracias! 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 ¡Gracias!